La UNAL lanza proyecto pionero para tratar la artrosis con células madre en Colombia. La Universidad Nacional de Colombia, en colaboración con el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, ha recibido autorización del INVIMA para iniciar un estudio que busca tratar la artrosis mediante terapia celular. Este tratamiento pretende regenerar el cartílago de la rodilla usando células extraídas de cordones umbilicales con potencial regenerativo. Los investigadores esperan que este enfoque alivie los síntomas y que también modifique la progresión de la enfermedad, ofreciendo una alternativa efectiva y menos invasiva en comparación con los tratamientos tradicionales. La UNAL desarrolla un modelo de simulación para reducir costos en la fabricación de detergentes. La Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, ha desarrollado una herramienta de simulación que transforma la fabricación de detergentes, reduciendo los costos y el impacto ambiental del proceso. El modelo utiliza simulaciones por computador para predecir la reacción química y la transferencia de masa en los sistemas reactivos heterogéneos, lo cual permite optimizar la producción sin realizar costosos experimentos físicos. Este avance tiene el potencial de disminuir la dependencia de pruebas experimentales que pueden ser costosas y también contribuye a una industria más sostenible al minimizar el consumo de recursos y la generación de residuos. La UNAL impulsa la transformación educativa en Arauca con talleres de emprendimiento para jóvenes. En respuesta a los retos impuestos por el conflicto armado en Arauca, la Universidad Nacional de Colombia, sede Orinoquía, ha implementado talleres de innovación y emprendimiento en colegios rurales de la región. A través del proyecto Mentores, estudiantes de áreas afectadas por la violencia como Norte de Santander y Boyacá, están recibiendo formación en Administración, Finanzas y Tecnología.